Hoy te doy las gracias mi Señor Por la tierra, el aire, el sol y el mar Hoy te doy las gracias mi Señor Por lo hermosa y fácil que es amar Te damos gracias por tu amor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias sin cesar Te damos gracias por tu amor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias sin cesar Hoy te doy las gracias mi Señor Por mis ojos dados para ver Hoy te doy las gracias mi Señor Por haberme dado un corazón Te damos gracias por tu amor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias sin cesar Te damos gracias por tu amor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias sin cesar Hoy te doy las gracias mi Señor Por mis padres, amigos y demás Hoy te doy las gracias mi Señor Hoy te doy las gracias mi Señor Por haber comido de tu pan Te damos gracias por tu amor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias sin cesar Te damos gracias por tu amor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias sin cesar Te damos gracias oh Señor Te damos gracias oh Señor Te damos gracias oh Señor